...interrumpir esta información porque tenemos un contacto vía satélite de última hora con Joana Charinga. Adelante, Joana. Así es, Boris. Un saludo para ti y todos los que hasta ahora sintonizan venezolana de televisión. Nosotros estamos en la parroquia Santa Rosalía, en donde el día de hoy es reinaugurado un centro de diagnóstico integral. Ludovico Silva es el nombre. Este es uno de los 18 centros de este tipo recuperados por el gobierno nacional para garantizar el acceso a la salud de los venezolanos. Nosotros vamos a darle la palabra al ministro del Poder Popular para la Salud, Luis López, que nos va a ampliar información sobre las características de este centro que además cuenta con equipos de alta tecnología. Adelante. Aquí nos encontramos de fiesta, otro centro de salud, otro CDI rehabilitado para que nuestro pueblo sea atendido con calidad. Nos encontramos con Carolina Sestari y con los equipos, con el doctor Fernando y con el doctor René de la Misión Médica Cubana. Esto es una obra extraordinaria. Un espacio que fue rehabilitado de manera integral. Todas sus áreas de primer nivel. Veamos de inmediato con el doctor Gatorno allá en el área de Traumashoc cómo quedó esa área y recorramos todo este CDI que el presidente Nicolás Maduro ha rehabilitado para el uso de nuestro pueblo. Adelante. Gracias, ministro. Acá en el área de Traumashoc tenemos equipos de última generación. Estamos hablando de monitores multiparámetros automáticos para la calidad de nuestro pueblo, de la atención médica de nuestro pueblo. También tenemos este centro, cuenta con un quirófano. Adelante, quirófano. Buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Nos encontramos en el quirófano del CDI totalmente reparado que ha permitido y va a permitir elevar en cantidad y calidad el número de intervenciones quirúrgicas que se van a realizar semanalmente en el CDI. Este quirófano, como ustedes ven, se encuentra equipado con la más alta tecnología en estos momentos en el mundo. Con una mesa quirúrgica de altísima calidad que permite poder dar una mejor calidad en el servicio que se presta. Lámparas quirúrgicas con muy buena visibilidad, con muy buena iluminación que facilita a los cirujanos poder realizar intervenciones quirúrgicas con muchas mejor posibilidades en el orden profesional. Igualmente, como ven, existe en esta alta tecnología máquina de anestesia con una altísima tecnología con monitores multiparámetros que facilita poder dar una calidad continuada durante el tratamiento quirúrgico a cada uno de los pacientes. Electrocoaguladores con muy buena calidad, al igual que defibriladores que han permitido y que van a permitir poder dar un servicio de mucha más calidad en este quirófano totalmente reparado. Gracias a nuestro gobierno bolivariano, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, que permite todas estas bondades hacia nuestro pueblo venezolano que tanto lo quiere y lo necesita. Bueno, sí, ciertamente, nuestro presidente Nicolás Maduro en su preocupación permanente por garantizar el derecho a la salud de nuestro pueblo y la salud en revolución es un derecho. Pues está entregando este centro de diagnóstico integral aquí, en la parroquia Santa Rosalía, que atenderá a una población cercana a los 30 mil habitantes. Acá hay 58 sectores de barrio que están vinculados acá con el punto y círculo. Y como usted bien lo decía, son equipos de alta tecnología, este pueblo agradece profundamente la entrega de nuestro presidente Nicolás Maduro, la entrega de este centro de salud equipado con alta tecnología, con servicios además que hemos redoblado. Se va a redoblar la capacidad de atención acá, ahí está el servicio de traumatología y activo laboratorio para no caer en las manos de la mafia de la salud que han convertido la medicina como un negocio. En revolución la medicina es inversión social y eso es lo que aquí hoy nosotros estamos viendo en el centro de diagnóstico integral Ludovico Silva. Importante también decir que nuestro pueblo se está comprometiendo, señor presidente, a conservar estos espacios, a conservar estos equipos y para eso hemos conformado a través del carnet de la patria y a través de chamba juvenil la brigada de mantenimiento para que siempre estén en las condiciones en las que hoy usted nos lo está entregando. Este pueblo agradecido con el presidente, el protector del pueblo, con el presidente leal a nuestro comandante Chávez y defendiendo pues en cada uno de los espacios que nos corresponde el legado del comandante. Adelante el doctor ministro Luis López que está también en la sala de terapia intensiva donde también vamos a ver pues todas las bondades de este centro de diagnóstico integral. Adelante ministro. En esta área de terapia intensiva donde tenemos cinco camas de terapia intensiva para que los pacientes puedan recuperarse y garantizarles la vida. Es el presidente Nicolás Maduro quien le está garantizando la vida al pueblo. Podemos ver los distintos equipos de altísima tecnología, monitores multiparámetros, ventiladores, todo lo necesario para una atención que respalda al paciente. El paciente va a tener confianza, va a tener seguridad de la buena atención que en conjunto con la misión médica cubana y los equipos venezolanos le estamos prestando al pueblo. Ahora, debemos también aprovechar esta oportunidad para hacer una denuncia. Debemos informar al país que así como el presidente de manera responsable ha rehabilitado 18 CDI en Caracas, ha aprobado la inversión en 23 CDI adicionales, ha invertido el presidente Nicolás Maduro en 29 áreas quirúrgicas en CDI en el resto del país. Hoy nos encontramos con otro bloqueo, otra acción de la derecha nacional, de la derecha imperialista, de los enemigos del pueblo, al bloquear una transacción de 7 millones de dólares que están siendo destinados por el presidente Nicolás Maduro para que los pacientes con diálisis puedan tener garantía de que se les haga la diálisis en Venezuela. Hoy estamos presentando un problema importante ocasionado por el imperialismo, por la banca internacional que, repito, bloquea una transacción de 7 millones de dólares que tenemos más de una semana en ese proceso y no permiten que la transacción se haga y que los insumos que le garantizan la vida a más de 15 mil pacientes que se realizan diálisis en nuestro país puedan tranquilamente recibir su diálisis y así tener una calidad de vida. Esta es una denuncia que hacemos formalmente a los organismos internacionales y a los organismos nacionales porque la salud del pueblo, la garantía de la vida que la está dando la revolución, que la está dando Nicolás Maduro, está siendo saboteada. En esta semana, precisamente, que nuestro país marcha hacia un escenario electoral, un escenario democrático donde el pueblo de manera libre va a asistir a ejercer su derecho al voto y a votar por quien quiera. Este es un país libre donde la gente va y a través de una elección elige a sus gobernantes. Ahora nos encontramos con una presión y que no tenemos otro a quien señalar porque son los que están causando, son los que exigen bloqueo a nuestro país, que es el gobierno norteamericano atacando a los pacientes con diálisis de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, al frente de esta situación, ya está aplicando alternativas, pero estos tres días van a ser unos días muy difíciles, producto, repito, de este bloqueo criminal que nos están haciendo a las transacciones en bancos internacionales para que 7 millones de dólares puedan llegar al proveedor que trae los insumos para las diálisis y nuestros pacientes puedan tener garantizada su atención. Ya basta de tanto bloqueo, ya basta de arremeter contra nuestro pueblo y que además la derecha venezolana lo que pide es bloqueo y anda aplaudiendo que se pretenda prácticamente asesinar a unas personas aquí en nuestro país. Nosotros continuaremos nuestro trabajo, continuaremos siguiendo las instrucciones en conjunto con todos los equipos y a todos los niveles para dibujarle una sonrisa a nuestro pueblo de bienestar, de atención y que centros como este vayan, bueno, por todo el país con la mejor tecnología, con las mejores áreas. Y a nuestros pacientes con diálisis estamos con ustedes, vamos hacia ustedes. Ayer empezaron las distribuciones del material que pudimos obtener y a partir de mañana continuarán. Y el presidente Nicolás Maduro al frente de esta batalla en contra del imperialismo y hagan lo que hagan, aquí va a haber elecciones y hagan lo que hagan, los pacientes van a seguir siendo atendidos con amor, con amor del presidente, con amor de la misión médica cubana. Que miren esas caras aquí, todos apoyando el trabajo del presidente Nicolás Maduro y de nuestro comandante que dejó aquí este legado y que lo estamos haciendo hoy realidad. Muchísimas gracias, nos despedimos con una denuncia, pero también con entusiasmo porque estamos logrando el sueño del comandante Chávez y la realidad de nuestro presidente Nicolás Maduro con estos nuevos espacios recuperados. Muchísimas gracias. Bien, escuchaban declaraciones del ministro del Poder Popular para la Salud Luis López quien denunciaba el bloqueo de una transacción de aproximadamente 7 millones de dólares para adquirir los insumos para pacientes que requieren diálisis. Esta es la información, Boris, que nosotros manejamos desde acá, desde el Centro de Diagnóstico Integral de Ubico Silva en la parroquia Santa Rosalía. Con esto nosotros vamos a devolver el pase al estudio.